Son las marcas de la psoriasis, la padecen cerca de unos 30.000 asturianos, más de millón y medio de personas en España y 125 millones en el mundo. La gente piensa que es una enfermedad de la piel y no es una enfermedad de la piel, es una enfermedad autoinmune crónica. Puedes tener una psoriasis muy leve con unas plaquitas que apenas te molesten o puedes llegar a desarrollar unas comorbilidades o con lo que serían enfermedades hermanas, como es por ejemplo la artritis psoriasica. Hasta el punto que pueda cortar la vida unos cuatro años. Puede formar parte de algo más complejo que llamamos síndrome metabólico y que podría incluso producir un acortamiento de la esperanza de vida de estos pacientes, incluso de las formas más severas de unos tres o cuatro años. Tiene origen genético, pero el clima, el estrés y otros factores influyen en la psoriasis. El enfermo incluso llega a ocultarse por el miedo al rechazo o puede padecer también depresión. Por eso es necesario desestigmatizar. Para que un poco la gente se anime a salir sin miedo, porque al final somos personas normales, la psoriasis no es contagiosa. Y aunque es imborrable, en los últimos años los tratamientos han avanzado gracias a los medicamentos biológicos. Estos tratamientos consiguen un blanqueamiento total, consiguen una remisión total de sus síntomas, aunque sea temporal mientras hacen el tratamiento. Queda mucho por trabajar y para que la sociedad normalice una enfermedad que marca de por vida. El componente inflamatorio que nos definiría un poco la rojez de la piel. Gracias. Gracias. Gracias.